Porfirio Alfonso Jiménez, presidente del Comité de la Zona Conurbada del Río San Felipe AC, señaló que existe un alto riesgo de inundación en las aproximaciones de la presa Rompe Picos y un descuido total del Río San Felipe, por lo que se manifestaron en las oficinas de la Comisión Nacional del Agua para exigir atienden inmediatamente esta problemática que antecede desde hace 20 años y en lo que han sufrido al menos 10 inundaciones. Ya estamos cansados de tantas mesas de trabajo, muchas mesas de trabajo con distintos funcionarios de alto nivel y de más bajo nivel. No hay respuestas, puras promesas, pero no hay respuestas en relación a la petición que estamos haciendo de que atiendan el desasolve de la presa Rompe Picos y el desasolve del Río San Felipe porque son miles de familias que están siendo amenazadas. Ahorita ya en las próximas lluvias seguramente si esto no se soluciona va a haber una catástrofe. Agregó que desde hace un año y medio el señor José Luis Espinosa Adame se proclamó dueño de la empresa con papeles legalizados y tras este hecho ha realizado acciones en beneficio personal como el depósito de escombros en dicha presa. Y cuando ya estaba la presa desasolvada y estaba ya para que funcionara se aposentó un pseudo dueño por ahí y la empezó a rellenar de escombros. Son cientos de volteos de escombros que depositaron en la presa que ya estaba casi casi desasolvada y que demostró su operatividad porque nos llovió muy fuerte y no sentimos absolutamente nada de problema. Alfonso Jiménez mencionó que los vecinos suponen que detrás de la adquisición de este espacio que pertenece al gobierno federal se podrían encontrar intereses personales de altos funcionarios públicos. Sin mencionar nombres hizo un llamado a las autoridades para que se esclarezca esta situación y sobre todo que atienden el problema tanto de la presa Rompepicos como del río San Felipe. Él presenta documentos legales, yo digo que legaloides porque en un tiempo récord presentó escrituras, presentó todo, todo legalmente, aparentemente legal pero no puede ser dueño de una presa federal. El río San Felipe si fueran a echar una miradita por ahí está totalmente llena de basura, llena de escombros, llena de porquerías, no lo han limpiado siquiera los carrizales y todo eso está espantoso, increíblemente que casi casi en el centro de la ciudad tengamos un río tan contaminado, porque cómo pueden permutar una propiedad federal. Entonces, no sé, creemos que, creemos, pensamos que los anteriores delegados, los directores de Conagua estuvieron en contubernio con los actuales. Se mencionan por ahí algunos funcionarios de alto nivel que tienen intereses ahí. Con imágenes de Alfonso Vargas, informó para MBM Televisión Cecilia Bautista. ¡Gracias!